El toque de Onkoy para que trepe por la parte baja de su pantalla García. Este es Rato, aquí la tiene Rato y amaga Rato y la viene llevando Rato por este lado. Buena pelota de Rato, aquí puede ser el primero, Botoneta. ¡Bol! ¡Rum, rum! ¡Bol! ¡Bol! De Sport Boys el callado, enciende la moto el goleador, Sebastián Penco, que abre la cuenta, define bien. ¡Qué buena pelota le pusieron al delantero argentino! Para decirnos que en el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos, el Boys le gana canto la 1 a 0, Sebastián Botoneta Penco. ¡Qué golazo exquisito desde la construcción! Primero con este hombre, con Rato, que va por el sector izquierdo y se manda en una diagonal individual. ¡Lo ve, Penco! Y qué hace, se desmarca, lo dejan pasar, lo dejan desmarcado. Es una cosa increíble lo que termina haciendo Núñez. ¡Bol!